Hola, buen día. Mi nombre es Farid Cigarroa. Trabajo para la compañía Corteva AgriScience. Soy ingeniero agrónomo y estoy en el área de campo, asesor de campo en el estado de Michoacán, en diferentes cultivos. Hoy vamos a hablar de un producto que es para el control de trips en aguacate. El producto se llama Tracer Edge. El ingrediente activo es Espinozat. El ingrediente activo Espinozat es de origen natural, pero su formulación tiene una formulación especial y esa formulación de la que ahorita les voy a contar, nada más es de origen natural, no es orgánico, no tiene certificado orgánico. ¿Por qué? Porque en esta formulación de Tracer Edge tiene una lignina. Esta lignina no es orgánica. Sí, es natural, pero no es orgánico y como le pusieron esa lignina en la formulación, el producto no tiene certificado orgánico. Es un excelente insecticida para el control de trips en aguacate. Traemos un rango de dosis. Dosis bajas son para poblaciones bajas y dosis altas son para poblaciones altas. Recomendamos que usen la dosis de etiqueta dependiendo mucho de su monitoreo, de la población que tengan. Este, pero es un insecticida excelente para el control de trips en aguacate. Tracer Edge.